La bodega San Ginés, sede del Consejo Regulador del Vino, ha acogido la presentación del espectáculo que Soji Cojima ofrecerá este miércoles a las 9 de la noche en el Teatro Villamarta. Cojima es ya un habitual del festival y en esta ocasión se presenta con la obra A este chino no le canto. Cuando me cogió durante la estancia de 1968, cuando me cogió don Rafael Farina, un cantante famosísimo de aquí, y me puso incluso el nombre artístico, el gitano japonés. Y un día fui a ensayar con ellos, como de, claro, había conjunto, pero ya fue aparte como solista, entonces un cantador que había que... La palabra exactamente, no era el cuerto, pero como a este chino no le canto. Más o menos así la cosa empezó, entonces... Claro, en aquella época era un poco, no sé, en Japón también, aquí también un poquito de esto, un poquito de racismo, ¿no? Hoy día también por ahí habrá muchas cosas de eso, pero me ha dicho eso entonces. Por otro lado, otra de las citas de este miércoles lo protagonizará el guitarrista Javier Patino, junto a la Macanita y Jesús Méndez como artistas invitados. Será a las 7 de la tarde, dentro del ciclo Toca Toque, en la Sala Paul. En cuanto al espectáculo, se llama Oro Negro, que es el título del disco, y quería decir sobre él que es una obra, en conjunto es una obra. Por el dinamismo de los temas, hemos querido plasmar en el disco, no solamente el típico disco de guitarra que es representado por sus palos y solamente falsetas, sino que está hecho y buscado como conjunto y como obra. Entonces, como espectáculo, pienso que puede ser muy agradecido para el público, ya que tiene como un hilo conductor desde que va a comenzar el concierto hasta que termine.